Amigos, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Amigos, si dirán, ¿y esta greñuda? ¿Qué le está pasando? Amigos, van a creer que, pues como ya vieron en el título del video, me compré unas pelucas, así que quiero calarlas. Así que me acabo de salir de bañar y ahorita nomás que se me seque un poquito y pues ya saben que hay que arreglarnos para que las cosas se puedan ver un poquito mejor. Así que vamos a ver. Pues bueno, amigos, ya nos acabamos de maquillar un poquitico porque, amigos, déjenme les digo siempre, es un consejito, bueno, más bien, amigas, de que cuando vayan a comprarse ropa, que eso ya tiene yo un montón, que no me compro ropa. Mucho tengo, amigos, que no me compro ropa. Pero, este, ¿qué les iba a decir? Cuando iba a comprarme ropa, siempre trataba de irme por lo menos maquilladita un poquito. Porque al momento de que te miras en el espejo y que te estás midiendo tu ropa, pues sí o no, que siempre nos vemos un poquito mejor de cuando nos vamos, por ejemplo, peinaditas, maquilladitas, un poquito, no que te vayas así súper glamurosa. Pero que te mires bonita de tu cara para que te sientas bien con lo que te estás midiendo y ya te vas viendo en tu mente. Es como, oh, este sí, este no, este sí, este no. Así que, pues bueno, amigos, ya me maquillé un poquito. Así que, pues bueno, ya vieron. Las ganas, amigos, los años, los años. Y, pues sí, amigos, este, como estamos viendo, obvio, es mi cabellito natural. Si se fijan aquí, todo esto es lo que, ok, yo a mi cabello anteriormente, amigos, déjenme, les cuento de que me rapé esta parte. Si tengo una foto, se las voy a dejar por aquí, pero me rapé de todo esto. Ya saben que andaba de moda todo eso del rapado aquí, todo eso. Pues yo lo hice y me gustó bastante. Así que me rapé. Entonces después me empezó a crecer, pero ya saben cómo somos las mujeres. Que te lo pintas, que esto y que no sé qué. Entonces yo me lo pinté un montón de veces. Así que me lo quemaron así de que, este, tuve que ir a la estética para que me le dieran gran. Así que le dije a la doña, pues, córteme lo maltratado. Y ya empezó a revisar mi cabello. Mija, ¿quieres que te corte lo maltratado, de veras? Y yo, ¿qué tanto es lo maltratado? Vamos viendo. Y dice, no, es que así te va a quedar chiquito. ¿Qué tanto? Y yo agarré y fui valiente y dije, ¡dele tijera! Y que le corte. Ya cuando vi de verdad, pues, porque cuando te lo están cortando, te mojan el cabello. Entonces se hace como más lacio. Si están viendo mi cabello, es como quebradito. Entonces, pues, estaba como más, más este, más larguito. Pero aún así, amigos, el cabello me quedó como por aquí. Por aquí, les voy a dejar una foto, más o menos, de hasta dónde me lo habían dejado. Y, pues, si se fijan, mi cara es redondita. Vean, todos bien. Así que, pues, con mi cabello hasta aquí. Imagínense cómo me veía. O sea, pues, no, no me gustaba. Así que, a partir de ahí, que me quitaron todo lo malo. Pues dije, no, ya no le quiero, por lo menos, ya unos años no le quiero hacer nada, nada a mi cabello. Así que, pues, esto es lo último que me quedó. Lo que ya tenía hasta mero arriba, que era lo que me quedaba, que me había pintado. Pues ya se me bajó hasta mero abajo. Ni siquiera me he cortado las puntas ni nada. Ya tengo como dos años, dos años casi, o poquito más, que no me le hago nada, nada, nada a mi cabello. Y ese es el punto por el cual decidí comprarme una espelucar. Es que, ay, amigos, yo sé que solamente las mujeres me van a entender. Porque es que eso es el cabello. Y por eso les expliqué qué es lo que yo le había hecho a mi cabello con anterioridad. Para que me entendieran. Porque, amigos, yo no gasto nomás por gastar, la verdad. Antes sí. Y ahora que vivo así, ya más independiente, no. Y hay que cuidar el dinerito. Así que, amigos, por eso fue que decidí comprarme esas peluquitas. Porque ya me lo quería pintar. Ya estaba a punto de pintármelo. Pero dije, no, es que dos años. Ahí vamos, ahí vamos. Así que me lo voy a agarrar ahorita un poquitico. Para empezar a probarnos las pelucas. Compré dos. Una gris y una rosita. Es que el rosita es mi color favorito. Así que, pues, bueno, vamos para allá. Pues, bueno, amigos, ya me vine, ya me agarré mi pelo. Pues, les digo que es la primera vez que agarro así. Es porque la verdad que ya tenía. Una, ya tenía ganas de pintarme mi pelo. Y otra, también tenía ganas de probar alguna peluca. Pero, más que nada, es porque no quiero dañar mi pelito. Y, pues, como es la primera vez, no sé cómo se usan. Pero les cuento que las pedí por Amazon. Pedí dos. Este, y me llegaron así. Así. Y miren nada más. Rota. Así que, pues, ¿pa' qué le abro así? Aquí de una vez, ya que me rompieron mi bolsita. Trae. Es que no sé cómo ayuda. Pero dice que trae dos piezas de esta vaina. Y, pues, les dije que agarré una gris y una rosita. Así que, pues, vamos a agarrar la gris primero. O trae una mallita también. Trae su mallita. Y, pues, a desembolsar. Ay, qué chistoso. Pues, ahí está, amigos. ¿Qué les parece? Ya estoy peinada. Vean, por dentro trae como este, este listoncito aquí. No sé cómo se agarra. Oh, también trae clips. Aquí trae unos clips que estamos viendo. Trae uno, dos, tres, cuatro. Y supongo que esta es la parte de enfrente. Como no sé cuál me voy a poner ahorita. Nomás vamos a calar. Vean mi cara. Despídense de mi cara. Ay, canijo. Ay. Se amarra chido, eh. Ay. Y acá el etiquetón. Ay, como que no me luce con la, con mi playera. Como que es del mismo color y como que se pierde, ¿no? Pues, obviamente, eso lo da. Supongo yo que esto lo voy a tener que cortar aquí. Pero, pongámosle que esto está así. Bueno, más bien abajo para que se vea. Ay. Lo que hace uno para cuidar su pelo. Ja, ja. Pues, bueno, amigos. Técnicamente, este sería el resultado. Pero, a ver, déjenme ver. ¿Qué tal? Me puse una abajo negra para que se pueda apreciar bien. El gris de el color. ¿Qué les parece, amigos? Aquí nomás, como les digo, nomás me falta cortarle esto. Y, pero a mí, eso me gustó bastante, eh. O sea. Y se siente, pues, no. Pues, sí, sí se siente sintético. Pero, pues, o sea. Por eso les digo el punto, o sea. De que me maltrate mi pelo yo. A que me ponga este plastiquito encima por uno que otro día. Pues, yo creo que vale la pena. Lo que sea por no maltratar el real. Así que, ¿qué les parece, amigos? U, 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 u. Ok. Esto va a ser todo. Dejen, voy por la segunda. Que es la rosita. Pues, miren que le metí. No la corté todavía. Pero se la metí. Y vean, ya. Ahí hace ya un poquito más de diferencia. ¿Qué les parece? ¡Ah! Pero no, de verdad. ¿Qué les parece, amigos? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Se la pondrían? ¿No se la pondrían? Yo, sí. A ver si no me dejo eso. Me dejo la otra. Pero, a ver, ahorita. La verdad que sí. Me gustó bastante. Pues, vamos a pasar con la otra, amigos. Les digo que las pedí en el mismo lugar. Así que, obviamente, trae el mismo empaque. Pero esta no está rota. Así que, vamos abriéndola. Y esta es la rosita. Les dije que es mi color favorito. ¡Ah! Ups, ups, ups. A ver. Igual su mallita. ¡Ay! Estas que están bien delgaditas. A ver. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay! No hallo la raya. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué les parece esta? Es más, no sé si se ve. ¿Sí se ve bien con el negro? Sí, ¿verdad? Pues, bueno. Ya está. Como les dije. Luego, pues, como ya vienen peinadas. Pues, ya. Técnicamente, ya estoy lista. Pues, esta. Amigos, déjenme. Les digo que ahorita, viéndola bien. Y sintiéndola bien. Siento que esta se ve un poquito más falsa. De esta parte. Que es la mera mitad. Aunque, pues. Yo no estoy tratando de... De que se vea real. O sea, bueno. Sí que se ve real. Pero no estoy tratando de decir que este es mi pelo natural, ¿verdad? Obviamente, yo estoy bien consciente de que la compré para no hacerle daño a mi cabello. Así que, pues. Nomás sería cuestión de agarrarle bien ahí. Pero miren. ¿Qué tal el color? Vean. Me encanta, me encanta, me encanta. No me hablen. Yo creo que a lo mejor esa me voy a andar quedando. A ver. Ahorita vamos a ver. Amigos, ya encontré la solución. Y fue ponerme mi gorrito. Yo, la verdad. Me gustan bastante los gorritos. Y no nomás los estoy usando por ahorita. Tengo casi de todos los colores. Porque me gustan bastante. Y, pues. Mejor me regresé a mi blusa que traía al principio. Porque siento que así le combina mejor. Y como ahorita ya se puso también igual bien nubladito. Así que. Esta es la mejor solución. ¿Qué les parece, amigos? Así que, pues. Bueno, amigos. Con esto voy a dar terminado el video del día de hoy. Porque con este me voy a quedar de una vez. Así ya para salir. Así que. Ustedes ya saben. Para cuando de repente me miren con cabellos de colores. Probablemente va a ser una de esas pelucas. Y que tiene, amigos. Ustedes no se sientan mal. Si ustedes también deciden. No se preocupen. Porque la vida es solo una. Hay que disfrutarla. Hay que. Haz lo que tengas que hacer. Que te divierta. Y que tiene. Así que. Pues, bueno. Con mi peluca y todo. Vámonos. Así que espero que les haya gustado. Este video del día de hoy. Nos vemos en un video nuevo. Bye. 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 ¡Gracias!